Hola, mi nombre es Alejandro Torrejón, director de carrera de Auditoría de la Escuela de Negocios de la sede Antonio Vargas. Hay más de 50 cursos para descubrir tu vocación y vivir esta tremenda experiencia. Si te interesa estudiar la carrera relacionada con el área de administración, te invito a inscribirte en los cursos de la importancia de la contabilidad y su gestión, donde conocerás los estados financieros y la manera de tributación más eficiente. Inscríbete hoy en vivetuvocación.cl. Apúrate, los cupos limitados y todos pueden participar.